Segundo Domingo de Pascua Segundo Domingo de Pascua, que es como la continuidad de esta gran fiesta. Del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19 a 31. El día de la Resurrección, primer día de la semana, por la tarde, estaban en casa los discípulos con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Cuando se presentó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dijo, Les traigo la paz. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús repitió, Les traigo la paz. Así como el Padre me envió, los envío yo a ustedes. Enseguida sopó sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron, Hemos visto al Señor. Pero él contestó, Mientras no le vea en las manos la marca de los clavos, mientras no meta el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, yo no creeré. Ocho días después, estaban de nuevo los discípulos de Jesús dentro de la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban trancadas, se presentó Jesús, se colocó en medio de ellos y dijo, Les traigo la paz. Enseguida dijo a Tomás, Trae tu dedo, mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, deja de ser incrédulo y hazte creyente. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Crees, porque me pudiste ver, dichosos los que creen sin haber visto. En muchos otros hechos, que no están consignados en este libro, se reveló Jesús a sus discípulos. Estos han quedado consignados para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La paz les dejo. Repetición constante en la época de la Pascua. Sí, yo he resucitado, dice Jesús. ¿Por qué pierden la paz? Si yo he resucitado, si yo les he mostrado que soy Dios con ustedes, si yo he mostrado que he derrotado la muerte con su furor letal y oscuro y a todo le he dado luz, ¿por qué temer? Por eso tengan paz. Por eso, que no dudemos como Tomás, que por el contrario, confesemos la paz que Dios nos trae porque es todo misericordia. Este Domingo de la Divina Misericordia me hace palpar la pregaria del Padre San Pío de Pietrelchino, esta bella pregaria. Oh, Señor, te pedimos una confianza sin límites en tu divina misericordia y la fuerza para aceptar las cruces y los sufrimientos y los sufrimientos que traen inmensas riquezas a tus almas y a tu iglesia. Ayúdanos a amarte con un corazón puro y contrito y a humillarnos bajo tu cruz a medida que escalamos la montaña de la santidad llevando nuestra cruz que nos conduce a la gloria celestial. Oh, Jesús, el corazón más adorable, fuente eterna del divino amor, que nuestra oración encuentre acogida ante la divina majestad de tu Padre celestial. Que Jesús te conforte en todas tus aflicciones, te sostenga en los peligros, te cuide siempre con tu gracia, te lleve por el camino seguro y recto que conduce a la salvación eterna. Que recibamos la paz del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.